Agua ardiente, agua y coco Tiene sabor y dulzura Con su ritmo bien caliente Que te zumba en roldura No bailan allí en La Habana En Borinque ni en Nueva York Tiene una rumba antillana Con su canto embriagador Sus sabores bien mezclados Fuertes son sus componentes Al aprobarlo mi hermano Tú dirás que es muy contente De la dura agua ardiente Dulce como el agua y coco Alegra cualquier ambiente Ritmo que te vuelve loco Esto que voy pregonando hoy Daré definición Esto que llaman saoco Aclamado distinción Por sus bonitas canciones Del palmar y del bohío De las playas y los montes De los campos y los ríos Del corazón del guajido Del jíbaro monte adentro De ese paraíso mío Que llevo en mi sentimiento A lelo, lelo, lai, lelo, lai, lelo, lai, lo Saoco Voy cantando con Saoco Y en su reperto Encuentro que en su ritmo Hay sentimiento Y en su canto sabrosura A nuestro público Y en tele le canto Esta inspiración Que viene del corazón Con amor y con cernura Sabroso ¡Gracias! Sao, lejos estoy del mar, Sao, vengo cantando mi Sao Y como el indio taíno que preparo el curaré Por ti yo daría la vida mi querido Borinque Recuerdos mi fiel, Sao, Papa Montero y Chao Yo siempre seré guajiro, del campo es mi corazón Soy el músico señores, cantando una inspiración Yo siempre seré guajiro, del campo es mi corazón